El Consejo Nacional de la CONADI aprobó la creación de un área de desarrollo indígena, una iniciativa en la que están incluidas al menos el 86% de las comunidades mapuches, particularmente Bersilla, y va a beneficiar a unas mil familias. Este es uno de los temas que vamos a tratar con el Director Nacional de la CONADI, Jorge Ratamal, quien está aquí en el estudio de CNN. Director, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, Verónica, muchas gracias por la invitación. ¿En qué se traduce en lo práctico, en lo concreto, la aprobación de esta área de desarrollo indígena ahí en la Comuna de Bersilla? Primero, cumplir con el Convenio 169. Hoy día el convenio es un derecho que tienen los pueblos originarios a la consulta. Ellos, el pueblo mapuche, el presidente Sebastián Piñera el 21 de mayo le hizo una invitación, una propuesta de creación de área de desarrollo indígena. Ellos, en un proceso de autoconvocatoria, tuvieron 15 procesos de autoconvocatoria, tomaron una decisión, nos entregaron un acta, una contrapropuesta. Esa contrapropuesta el gobierno la aceptó, se buscó el consentimiento, y ayer en el Consejo Nacional de la CONADI se aprobó esta área de desarrollo indígena. ¿Qué significa? Que en una misma mesa de trabajo, autoridades tradicionales, gobierno regional, con toda la cartera de los Ceremi, que son, que importa para el desarrollo, agricultura, ministerio de obras públicas, bienes nacionales, economía, salud, educación, en una misma mesa, están dialogando y trabajando en los temas que les interesa a estas comunidades, que son de 42 comunidades, 36 han aceptado. Apuntando al desarrollo, cuando hablamos de área de desarrollo indígena, ¿implica desarrollo indígena en qué temas, particularmente, para que la gente lo termine a entender? Primero, hay temas muy profundos de tierras y aguas que están pendientes, y muchas veces el gobierno quiere resolver el tema, los agricultores quieren vender, pero ¿a quién se le entrega? Porque hay divisiones entre las comunidades. Primero, el primer tema importante es resolver tierras y aguas. Segundo, el tema de educación. Uno de los temas principales, a nivel nacional, 10,2 son los años de escolaridad, en la región de la Araucanía, 9, en el Silla, son 7 años. Tercer tema importante tiene que ver con la conectividad. Primera, los caminos son muy importantes en la zona. Cuarto, tiene que ver con desarrollo productivo. Una de las grandes diferencias en política indígena que ha tenido el gobierno es desarrollo productivo de estas tierras, hacerlas productivas. Eso tiene que ver con, no solo entregar las tierras, tiene que ver con asesoría técnica, capital de trabajo e inversión. Y un tema fundamental dentro de el Silla es el tema de la salud. Si uno compara la pobreza en el Silla, llega al orden del 37%. El presupuesto histórico de la municipalidad de Silla es de mil millones. Es decir, el presupuesto más chico que tiene en una unidad operativa, la CONAE, supera esa cifra. Entonces, durante muchos años, Silla quedó abandonado y con esto ha triunfado también el diálogo. Es decir, la posibilidad de que ellos, en una misma mesa, puedan estar trabajando juntos, es muy importante. Director, ¿cuánto contribuye este tipo de iniciativas a disminuir la tensión que existe en la zona? El objetivo final de esta área de desarrollo es el diálogo genuino y poder terminar con temas policiales en la zona. Si uno pregunta cuál sería el objetivo, a eso apuntamos. Y es lo que se espera de esta área de desarrollo indígena, que el gobierno aceptó que fuera presidida justamente por una autoridad tradicional y un lonco. Y lo otro, efectivamente, dar oportunidades, dar las herramientas para que las miles de personas que viven en esa zona, que durante mucho tiempo ha estado estigmatizada, tengan oportunidades reales de salir adelante. Y eso se logra justamente con educación, pero también con procesos de emprendimiento y de innovación. Hay también otra información relevante con el tema mapuche, antes de entrar en aquello que probablemente más es pinudo, de un grupo de emprendedores mapuches que viaja becados por la Conadi a Estados Unidos, entiendo, para obtener conocimientos y generar reuniones de negocios y compartirlo a su vez con las comunidades. ¿De qué se trata eso? Efectivamente, son cinco emprendedores mapuches. Los primeros emprendedores en la Araucanía fueron los mapuches, sin lugar a dudas. Y hoy día nosotros estamos apoyando también a jóvenes que son mapuches del siglo XXI, es decir, con tecnología, con internet, con celular, con iPad y todo lo que significa hoy día la tecnología, pero también no perdiendo la identidad. Estos son, si uno puede relacionar muy bien la educación, ellos están, hoy día son, muchos de ellos están casi terminando su carrera, ingeniería civil industrial, ingeniería telemática y algunos ya profesionales, tienen emprendimientos que son de alto impacto, emprendimientos tecnológicos, plataformas, para smartphone, tienen, hay un juego de cartas de un emprendedor que es Ariel Traipi, que es la enseñanza, igual como existe el juego mito y leyenda, es la enseñanza de la cultura a través de cartas, juegos muy entretenidos. La idea es ir a Silicon Valley, justamente, a la cuna del emprendimiento y la innovación, ellos tienen una agenda muy apretada de tres meses, van a tener ruedas de negocio, que ya están de la Cámara Hispanoamericana, y también van a ir a visitar emprendimientos que les permitan también potenciar sus ideas de negocio. Dicho lo positivo, hay que entrar en el tema peliagudo, y es como uno entiende o como logra entender la gente que en determinados temas exista tanta posibilidad de diálogo, que exista tanta posibilidad de proyectar y de mejorar las condiciones que hoy día tienen integrantes de la comunidad mapuche, versus los otros temas que estamos viendo normalmente en comunidades como Arcilla, con el proceso judicial, hermano, con mucha violencia en la zona, con descontento de los agricultores que sienten que nadie los protege, con descontento mapuche que sienten que es necesario reivindicar la posesión de tierras. ¿Cómo se explica entonces que con un mismo gobierno haya dos caras de una misma comunidad? Yo creo que Chile lo formamos todos, los mapuche, los no mapuche, los nueve integrantes de los pueblos originarios de todo, desde los Aymara hasta los Cahuascar en el sur, pero también la inmensa mayoría también que no pertenece a los pueblos originarios. Y esto se resuelve con mucha ayuda también de los medios de comunicación, porque a veces, y yo agradezco esta posibilidad de ir mostrando otras cosas que se hacen, que son muy, muy importantes. Los grupos, hay que identificar que en los pueblos originarios hay gente que está muy en la parte doctrinaria, que quiere un pueblo, una nación mapuche, quiere una nación mapuche, hay otro grupo que reclama también desde la carencia porque está en el tema de la pobreza, hay otros que han optado por el desarrollo y otros que se han asimilado. Y por lo tanto, cuando no hay que generalizar que todo el pueblo mapuche es violento, que todo el pueblo, y eso es un tremendo error. El mejor ejemplo lo tiene el Silla, de 42 comunidades, 36 han optado por eso, y las puertas están abiertas. Y esto se logra, esto se logra yendo al fondo del tema. Durante mucho tiempo fueron discriminados, y eso hay que reconocerlo. Lo han reconocido los diferentes gobiernos. También lo ha hecho el presidente que ha dicho que hay una deuda histórica, pero también es cierto, y que también hay que valorar el inmenso, la tremenda, el tremendo avance que se ha logrado en política indígena durante este gobierno. Justamente se utilizó muchas malas prácticas, se utilizaron muchas malas prácticas en los gobiernos anteriores, y hay que reconocerlo. La división de comunidades, la creación de comunidades indígenas en la zona, solo para la recuperación de tierras, funcionando con 10 personas, y eso significó la destrucción de las comunidades ancestrales. Se perdió la autoridad tradicional, se perdió la autoridad tradicional, que eran los loncos. Hoy día tienen más poder los presidentes de las juntas de vecinos, que son muchas veces... Súpera el grano. Si bien es cierto, las administraciones de gobiernos anteriores no han logrado resolver el tema, la administración actual tampoco, el descontento sigue. Incluso desde la oposición se dice que aquí en realidad falta diálogo, y no solo diálogo, sino que además voluntad de ambas partes. ¿Hay algún nivel de autocrítica más que pensar en que en el pasado el tema no quedó resuelto, que hoy día tampoco parece avanzarse mucho en materia de resolución de conflictos? El tema no se va a resolver en un año, ni en dos años, ni en este gobierno. Lo importante es que queden las bases sentadas y ir a lo profundo. El mejor ejemplo del triunfo, que tanto se habla del diálogo y del convenio 169, es el ejemplo de Arcilla. Ahí nosotros... Triunfó el diálogo. Es decir, hoy día las comunidades, hoy día estuvieron con muchos de los ministros en la moneda. El presidente del área de desarrollo indígena, el Lonco Curinado, donde ellos a grito están pidiendo ser escuchados, tener un nivel de conversación a la par, en la medida que puedan ellos participar de las decisiones. Ellos están esperando participación. Y la participación justamente tiene que ver que ellos estén en la toma de decisiones y que no se les impongan las políticas. ¿De aquello de la violencia hay agentes externos que están atentando, o más bien cooperando o incentivando a pueblos mapuches a tomar probablemente la vida más violenta? Yo sin lugar a dudas de la causa mapuche se alimenta gente que justamente no aporta a resolverlo. Y no me cae la menor duda que hay presencia y hay gente que si se resuelven estos temas se van quedando sin negocio. Yo tengo la convicción que vamos por el buen camino. Es decir, aquí el diálogo, el desarrollo productivo, la generación de oportunidades y por la parte más importante, valorarlo, ponerlos en valor. Es decir, dignificar y por supuesto a través de la educación. Bien, director, le quiero agradecer mucho que haya venido a CNN, donde nos dimos espacio para revisar aquello positivo, así parte esta conversación y también con algo que yo estoy segura a la gente todavía le queda dando vuelta por las informaciones no siempre buenas que llegan desde la Araucanía. Muchas gracias por venir. Que le vaya muy bien. Gracias, Verónica.